¡Suscríbete al canal! Tendríamos que preguntarle terminando esto así de una Eh, para mí igual, Tonegi, vaqueá, comprate el cosa Va a tener todo esto lleno de cajitas No, no, vaqueo yo, vaqueo yo Vaqueo yo, vaqueo yo, vaqueo yo Si volví, va a tener el sweeper pelotudo, no, yo le cambié Venga, me el tricker Bueno, me metete el drinker del culo, yo la voy a tener Igual está bien, esa línea tenés que jugar con el sweeper todo el tiempo Contra esta mierda Vemos donde arranca, igual capaz le está poniendo cajitas para el leash Acá puso cajitas Es full medio literal, Sophie Si soy yo, igual te puede comer, mi abuelo Casi salta para delante, me lo hubiese Gracias, mi rey Oye, los bichos de mierda que me han hecho jugar por la plata, increíble, eh No Yo también quiero la plata Si, pero la karma de mierda Estará el lorte, estará el lorte Ya sabemos que tiene una gana Terminito y ya, mierda, es un dólar Que gane, cobre el saludo hace una semana Ahora esta, ¿no? Pongo acá ¿Qué le hace? A Poca No, a Poca esta en montaje No, a Poca esta grabando un tiktok No se que esta haciendo No, a Poca No, a Poca Me estas tirando la del fake leash, boludo, en bronce No, a Poca La karma llego sin mana, boludo Pero pelotudo, la segunda wave, imbécil Erra el lorte, basura Dale, el rubaniño, el cajito ahí, eh No, a Poca No, a Poca No, a Poca Estas haciendo un tiktok, ¿verdad? Te estoy preguntando ¿La bot lane dache me dio leash? Posiblemente No, 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 no Van a sacar level 3 y ir medio top O sea, si no Si no te matan en top, reiki, no pasa nada Nada, no hay chance A mi no me matan Ese tipo no puede cliquear contra el otro bicho Tenemos level 2, eh Que yo pegué en las caras, me dio esta runa, we Este no tiene cosa Voy a tirarme para atrás, eh Voy a traer jungla para arriba, creo que no, si Las dos flash como, no? Flash como? Si, si, si Colgame 15, 15, 15, 15 Me voy a parar acá, Sophie, te van a querer, seguro Tengo sweeper yo, no? Le damos a este, le damos a este Pará, 10, 10, 5 Coliame, coliame lendo Es lo que le estoy haciendo a Maya ahí, que tal Tapa de vuelta Hay dos cajas igual Trae, trae Trae, trae Esta que tiene? Esta casi arriba, casi arriba No, la caja boludo Si, si, si Un boludo, no la habias visto? No, no Llegamos flash igual Ok, igual Coliame la doble Si quieren, debemos Estoy atrás Pueden venir la SOE también Pueden venir la SOE también, eh Pueden venir la SOE Eh, para acá te la meto lindo A mí te la meto lindo Si, si Llegamos con la SOE, eh Es ahora, Volga, ni Si, si Tiene que ser ahora Me van a dejar rebejando a mi Ahí, estoy un poco tarde Ah, tal Kha'zix, tal Kha'zix, tal Kha'zix No, 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 no Vení, vení Están entiendo con tu tiempo ahí Vení, vení, vení Vení, vení Te lleno, te lleno, te lleno Mirá acá Vengan, cuidado Dejadarte la vida Estamos viendo ese yaco por acá Vete, vete, vete Vete, vete, vete ¿Pueden salir de ahí? Yo no tengo donde te pierdo No tengo donde te pierdo Ah Llevanla acá No puedo hacer nada Ah, no hace nada ¿Por qué no vinieron, hijo de puta? Estamos yendo, boludo Pero no tengo, no tengo forma ¿Pero qué? Ya este tipo está puyendo y usted está mal Boludo, cuando me dijiste Yo estaba acá, literal Tranquilo, equipo, estamos bien Es de chupapija, boludo Horrible Nada más, tres horas que aliándonos ya Entendé que me dijiste Me dijiste Me dijiste que todo Flasheó, flasheó el Casi Y gasté Ignite este El perro me dice Si te quedás morena ahora Si te quedás morena ahora Si te quedás morena ahora Es chupapija, boludo Me dice no da para el dive Y yo estaba acá en la torre Más bueno Si Nace el perro blanco Ah, se acabó que le quedó Se no tiene Q Entro por arriba No tiene Q Llevaste mi Q igual, eh Ok, frecíame eso ¿Cuánto se ve? Yo la tengo, cuatro Me da igual 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 No, no porque Si no vas a apoyar toda la línea con la cosa Deja el canon ahí No tiene pasiva la nívea No, igual el flash no flasheó No, no sé Vos lo flasheaste, no viste si te flasheó Tengo TP para el dragón Tengo una ventaja de TP Deja el plástico Perro, así que podemos ir mía Eso peleemos los 100 No tiene pastillas 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 Tiene creo No, 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 no Es que vos te flasheaste Tiene acá perro Vale Estos tipos están adelantados también Fíjense, miremos Dale, yo tengo TP Pero... No flash como, eh No flash como Acá abajo Tengo que un TP Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuido Si salta oye Tengo TP, si salta Si mire, si mire Pelen, pelé en la web Cuidado, cuidado Intente un 4 para el dragón ¿El perdón? Está el dragón Está el dragón Ah, está el dragón ¿Qué tipo tiene flash? Ah, estoy mordido Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Espérame, espérate Espérame, espérame, espérame Ay, rojo Perdón, perdón Ah, el mantra Me veo este pelado estúpido La Q de la niña tiene 2 hits No puedo, no puedo moverme Ok, no importa, no te tires ahí No, 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 no Me tiré la doble y me pego igual el stun de la niña Yo le puedo flashear a esto, yo le pego la doble Y que es flash, eh Me mató Yo sabía que estaba el yako ahí Estoy solo, ¿cada alguien puede proteger el live? No, 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 no podemos Estoy in aire, estoy in aire No, voy bajando, pero... Yo no tengo TP, no hay chance No tiene flash el casting Si puedo hacer algo, en realidad Si, lo llegas a la kittear, creo yo El casting no tiene bucoso, no? No, está tanqueando el logro Tenés 7 pies sin flash, edulima Ah, no tenés uli Está re juguete esto Si, si, si El casting se pidió mucho En scale ganamos igual, chido Mmm, bucoso No tenés 6 ahora y matemos a la niña Yo saco... Matagraken si gano a la niña Pero... me falta Top tapa de gear también Sí, sí, va a ir el casting base Mira acá, mira acá Estoy yendo, ahí está el casting ¿Sí? Estoy de velocidad a ti ¿Tenés guardas? Tengo ping Me tengo presión, me acabo de guardiar Está asociado, está asociado Cuidado, cuidado Cuidado que la línea no está ¿Tenés guardas? ¿Tenés guardas? No pasa nada a mí Cuidado, cuidado Ojo Sophie, te van todos Cuidado Sophie No, te lo doy Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Estoy re mal parada acá No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ahí está ahí, ahí está No, era ir para abajo No podía, no podía subir Tranqui, tranqui, tranqui Mientras el Cosmal no se ve la skill Estamos bien, igual no tiene pila Así que como queda lo mismo A ver, jugamelo acá Daniel, está yendo para el Drago No, 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 no Está en todo el bot, eh En todo el bot Este tipo está muerto Uy, profesional ¿A quién es, bolete? O sea, me guardaron acá Me están viendo Estamos atacando top Si no pueden jugar mucho por abajo ¿Va a venir? ¿Raggy, una? Sí, voy directo Pero me da mal igual Acá vamos a farmear, vale Dejen No hay nada Me guardé, me guardé Estamos ocupando intermedio Estás parpucitando todo No, viva el Yaku Guarda el Yaku Guarde el Yaku Ojosi, que el top waga no lo ganamos ni cagando Hey, puede estar Yaku ahí Ten cuidado Ok, está ahí va a salir No me gusta eso Iba, eh ¿Cuántos seguís, Sony? No, me faltaba Estaba a... Para mí Daiviemos top Y tiramos a Haraldau acá arriba Sí, sí, sí Jueguen para top Abajo te estás muy risky Si estás ahí a dos No te va a hacer nada Nosotros estamos normal igual, estamos... Si, si, si. El combo no tiene pila, es una mierda, tenemos una opción. Es cierto que no puede hacer nada acá arriba. Hay 2-4 en el Sion, así que chino. Eh, no está a la ni, güey. Dejá, jalo de sin, jalo de sin, jalo de sin. Tengo tabla de sin robo. Si lo chunquees. Espere que quede low para ayudarlo. Dale. Mira, mira, mira. Mira, mira. Lo voy a intentar para que lo haga de tiempo. Ojo, ojo medio, Sophie. Va, querés jugar para mid, full, todo el tiempo. Si querés forzar el 2v2, level 6, los matamos, ¿no? Si, level 6 los matamos. Acá está, mira, mira, mira. Yo huyendo, yo huyendo. Rector no puede venir. Tírenlo para arriba, tírenlo para arriba. Ah, le volteo a veces, eh. No, lo da para abajo, vamos, caminemos en la caja. Ah, no se aportó. Ah, no lo sacó. Placheo, placheo casi, placheo casi, listo. Si lo guancho, tío. Si lo guancho. Ojo, 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 eh. Estoy sacando otra pinca acá arriba. Lo pides si podés. ¿Cuánto? Sí, cabero en la caja acá. Che, te sigo. No, no, no. No, no, no. Saqué la caja, saqué la caja, saqué la caja. Sí, pero ahora no veo el Kha'Zix, no veo el Kha'Zix. El Kha'Zix está para vos. No puedo tirarnos ahora. Está medio, está medio viviendo, está medio viviendo. Puedo ir, puedo ir, puedo ir. Si nos tiran para atrás le hago el coma. Vení, vení. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Ah, listo, 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 listo. Ok, listo, listo. Se iba a tirar para atrás. ¿Ultie ahí? ¿Llego? No, no. Cuidado, que el Reddington quiere TP. Yo no tengo TP. El Kha'Zix está muy low y sin plan, no puedo hacer nada. ¿Te ves Trinket? No, no, está recién. Ok. Cuidado acá. Cuidado, cuidado, cuidado. El Kha'Zix no hace nada. ¿Qué? No tiene Q. ¿Querés buscarlo ahora? El Kha'Zix acá. El Kha'Zix acá. El Kha'Zix acá también. Concentración. Ven, tiremos los dos. Voy, 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 voy. Hacemos mierda acá arriba. Cuidado con la Nivea, el que puede caer. Eh, igual no, 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 sí. Medio respetado. Ah, sacamos, sacamos. Tengo mucho vano encima. Eh, igual me está presionando la vae, boludo. Está playeando campeón, tío. Vaya, vaya. Está el Kha'Zix. El Kha'Zix está sin flash igual, eh. Listo, listo, listo. Tío, poco. No puedo más, eh. No tengo mana, no tengo mana yo. Resistimos acá, resistimos. Está cortado el back igual, eh. El Remington va va a vaquear. Cuidado que TP debas sumar. Yo le estoy sacando mucha placa acá. Eh, vamos a tirar un top con esto. Ahora vaqueo. Va a estar TP acá. Va a estar TP acá. No te pido. Quiero guardar para pelea, no. Vale, voy a tirar el alto top. No te vamos a hacer. Es fuerte, vale. El Kha'Zix no tiene flash. Saco placa y vaqueo. Voy a tener TP en 30. Ojo que no esperas. Dale. Dale, dale, eh. Estamos buchos. Respetá medio que no tenés flash, no. Usa la ulti, ¿verdad? Va a estar parado en medio, así que casi. Igual yo tengo ulti. Así que si te tira el Kha'Zix, trata de perder la ulti que no tiene flash. Venga. Va a puchear medio. O sea, topi se va a mover a medio. Cuidado con eso. Dale. Tengo TP ahora para manchar. Casi, ¿dónde está? Casi, ¿dónde está? No sé, no sé. No tenemos idea. Sale Kha'Zix debajo, debe estar por ahí. Mira acá. ¿Dónde está? Ah, era buena. Dos juegos, dos juegos. No ganan nada. Vamos a tirar a los top. Ay, mira. Voy a piquear acá. Casi, medio, medio. Lleva a medio. Va a saco, va a saco, va a saco, va a saco. No importa, no importa. No importa, no importa. Mantiren esa torre de top y hagan algo, bol**. Yo tengo TP. El Raine ya está corriendo por ahí acá. Vení, 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 vení. Soni, soni. Ya tengo TP. Yo tengo TP. Yo tengo TP. No, no salí, 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 salí. Vamos a sacar, ¿eh? No hay nada que debe de ir. Llegamos 2 torres que no tienen moda Sigamos a Draganib, tengo el reiki tiene TP Alguien me ha tenido que venir a responder todo Tengo TP yo tengo TP yo tengo TP yo Es respeten botas que se haga raro Ay mi reiki no puede ser nada solo Me esta viniendo a buscar la anidia Me guarde el reiki con ojo reiki Yo me voy Dale 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 Tiene Sony Y casi puede estar todo el reiki Acá, está acá Tiene vota, tiene vota, tiene vota Sigo tirando arriba, sigo pegando arriba No me puedo hacer nada Escuchemos esto Sofi y vamos por el otro Está casi detrás de ustedes Está casi detrás de ustedes Aquí, aquí, aquí Buenísima la ulti Buena ulti He burfeo che Uy, decí que no le pegue igual eh No lo saco ahí Si sacas la cosa Tengo TP para bot ¿Lo matas o no? No creo, no importa, vale, gasto flash y cosas Cuidado, cuidado, cuidado Voy bajando, voy bajando No tiene exhaust creo yo Che roti me la TP acá Si, 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 si Que hay TP, 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 vamos al coj, vamos al coj, vamos al coj, coj, coj Vá van los demás eh Me canceló, me canceló, me canceló, me canceló Por el acorde así Estoy para abajo Noo Justo se murió la copia del Chaco y me... Se siguió a un... Se murió, la mató a boca Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Joder, mierda, vale Che, ¿con qué te pegué, digo? No sé... Yo estoy tirando a top free acá Te estoy viendo, perro en vivo y en directo A ver, a ver, a ver, a ver Nada, va a estar a otro nivel Vos, nada, vos sos Guarda con el Kha'Zix, eh La perra, vos ven En el next nivel Te salva ahí Ah, pues... No sé de bobo Me mataba con la cosecha, al entero Me gasto feal el cosa Eh... Puedo guardar igual... Ah, me viene Es un sol de mierda Fuemos con la karma Si están... Sí, 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 me gusta Nada, da igual, tranquilo Ahora me muevo para allá Ya tiré top Si no le damos pick up al... Al Kha'Zix, no hace nada mal La Nivea no tiene flan ni pasiva Racky, busquémosla en medio Dale, dale Dejo tirar esto y me empiezo a mar Lo puedo meter en la jungla Si quiere... No, 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 no Yo voy a Kheror La Nivea no tiene flan ni pasiva ¿O qué va a matar a ese tipo? Daba un pie de 600 Yo lo volteo a top y la matamos Dale Ok, va, quedo Estoy bien fuerte Eso mío... Ah, está bien Ok, jugamos con la Nivea El Ragneton no sirve, literalmente no sirve Hay que denegar estos dos tipos nomás Yo voy directo para medio Y podemos sacar que son de bots Y lo tomamos con esto Ojo a Kheror Ojo a Kheror Ojo a Kheror Ojo con la Nivea que está de fuerte Si, si, pero no tiene flan ni cosas Yo me tiro, le tiro fair y se muere Si, creo que no Podemos ir a Kheror Podemos ir a Kheror Podemos ir a Kheror Ojo acá Están acá, ah Son uno menos, Koumao está abajo Koumao está abajo Si nos esperan ganamos Pueden picar muy hard Cuidado acá que nos pingó Mira acá, peleamos, peleamos Mira acá, peleamos, peleamos Mira, estoy cortando, camino Mira a Zoniki Entra Zoniki Entra Zoniki Esperen, esperen Esperen a Zoniki Estamos operando bien acá Te tiráis, te tiráis Le tiro Q No puedo, no puedo meter Le agarro un chaco de mierda Al chaco, al chaco, al chaco Se fue para arriba Al chaco, al chaco Listo, listo, listo Listo, listo, listo El otro, el otro Murió, murió, murió Murió, murió ¿Dónde fue la carna esa? Ahhhh No importa, no importa Voy a pushar medio Guarda, guarda ahí Guarda con la Nivea Es medio rique eso Mira, mira otro A la Nivea, a la Nivea Uhhh, pensé que le mataba al Rodo Niño Esperen Vamos, TPS Tenemos acá Medio, medio ¿Tiraste en el Granlo o no tira? No, te la voy a matar Save it Es cuidado Ahhhh Esta karma está muy bush ¡BORO, BORO, BORO, BORO! ¡BORO, 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 BORO! ¡BORO, BORO! ¡BORO, BORO! ¡BORO, BORO! ¡BORO! ¡BORO! ¡MORE ESE TIPO, NO? Creo que la madata no es R de papel Pero igual no gride que están saliendo de base ¡BORO, BORO, BORO, BORO! ¡BORO, BORO, BORO! ¡BORO, BORO! Ahí combateamos Ricky Si, si Yo sé que me tenías ¡No, mira! ¡Contés! Tengo ultis, ¿no? Yo no tengo mas nada yo ¡Ven, ven, ven! Creo que salgo Tengo que no lo pling Casi no tiene flash, eh No, 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 no No, no, aviso Soy Shaco, güey Ay, a la mierda, güey Tienen que entrar al red y tirar conmigo Voy yendo para medio, voy yendo para medio Conmigo ganamos, güey, yo lo buffo re bien ¿De casco de mierda? Tiene que haber ganado de medio abajo con eso, ¿eh? Tiene que haber ganado de medio abajo con eso, ¿eh? Nada, me ha ido a la mierda, me ha ido a la mierda Ah, dejemos esta torre Dejemos que tiren Loco de Shaco por ahí No, no, se fue acá Me entra en algún lado Voy a meterte, bueno, acá porque salió el Raúl Yo tengo ulti, Racky, si se te tira W al que se tire Igual, Spanky, Nosa, Sony, y a mi están peleando siempre cuando llegamos a medio tarde Creo que te robaron red, ¿eh? Eh, si, esa jungla lo robaron todo, lo jugaron todo Ni entren, ni entren a jungla, que está todo guardiado Tengo ganado el crack, que tengo ganado el crack Ojo, está todo guardiado esa jungla No, 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 no Mira acá Puedo ir, ¿eh? Puedo ir, no flash, no, no flash Acá, acá, acá Estoy acá Ayuda a cada mano Me parece ser cómodo Estoy en la Nivea, estoy en la Nivea A Nivea, a Nivea, a Nivea, a Nivea A Nivea, a Nivea Ah, ahí está todo arrecado Vamos con el Kha'Zix, acá Peléguen juntos, va el Raiden, tengo para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Peléguen con mío, le puedo pelear Peléguen con mío, le puedo pelear 5 segundos Tengo Mantra E, tengo Mantra E Corran, corran por la línea, corran por línea, por línea, por línea Por línea, por línea, por línea Juntos, juntos, juntos No tengo más guardas, ¿eh? Corran por línea, por línea, por línea Tengo escudo en uno, escudo en uno Dale, dale, lento, 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 para atrás No puedo, no puedo A ver Te voy a correr por link ahí No, estamos jajando también Pasa, tiramos 3, no teníamos front Ah, sí, ahí corran, te han hecho por línea No importa, flasho como, y no voy a firmar ahora Vamos a jugar 5-5 nomás, que 5-5 ganamos 100% ¿Qué está haciendo? Sí, sí, repetemos Este side todo ello Sí, si le damos el pick a Calcassi es lo único que puede No, yo tengo un fuerte Si me frontean, yo mato a todos Tengo TP igual para contestar acá, si quieren Están low ellos No llegamos, no llegamos Dejalo ¿Seguro? ¿Vos qué no? Es que estamos muertos yo ahí No, 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 el Cassi lo hace en 2 segundos Bueno, pues sí Dejen nada de hacerlo A nada vos no me van a rackis Jueguemos arriba, guardemos acá No, le damos el pick a Calcassi y no hacen nada Es la única play que tiene, bueno El combo no tiene flash, Nicky, apretale la ult y se muere Ah, ya, ya Me acaba de flashear De salto en la cara el combo ahora ¿Qué? ¿Gastaron en exhaust el Yaco? ¿Tiene ni idea? Sí, creo que sí A mí me flasheó el combo, me tiraron en ignite Él no entró en la jungla y no le dieron el pick a Calcassi y ya está Me das cobre acá, perro Yo creo que si viene alguien le saltamos los dos y está muerto Cualquiera Qué lástima, no ha murió el Renex pulga No mid ahora Estoy metiendo bot yo, no tengo TP igual No hay ni un Kassix, Kassix está muy fuerte Es 10 de dos sitios Mira el Yaco acá, si lo hook yo le saco movidas Ahí Está por todo Buena ¿Puedo sacar Maroon? ¿Puedo sacar Maroon? ¿Puedo sacar Maroon? No, el Kassix no puede entrar, güey Pero este es para tornear, es para tornear Sale ahí, mierda ¡Cago piña, bolia! No hay que tornear, torneemos acá, man Este tipo no tiene flash, no tiene flash Vete, vete, vete Voy, 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 voy Te bufeo, te bufeo, te bufeo Apoka, dale, dale ¡La niña, la niña, la niña, la niña! La ceseo, la ceseo, la ceseo Apoka, 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 que se comió la del tiktok Acá, junto, junto, ayúdame, 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 por favor No, Apoka, te comió la de tiktok Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no Quiero matar a la niña, estaba dormida No sacan nada, no sacan nada Se acabo de ver, hermano Era para tiktok Era para tiktok, hermano Se ha grabado por último, eh Lo van a querer rushear, eh, tiene la niña Cuidado No, no, no No, si, jale, jale A ver, que bajaron era nuestro balance Sorry, sorry Tiktoker Profesional tiktoker ¿Ya están algo más? ¿Ya están algo más? Se me cayó, sorry Se me cayó el internet Soy el clip al montaje Platan please Da lo mismo Hay que tener un juego con la niña, el Kha'Zix Es uno de los más molestos Eh, que matar a estos dos tipos, hermano Los otros no hacen nada Un juego y me explodí Nunca flaquear Ok, voy pa' top Eh, sale el alma igual es alma de viento, hermano Cuidado con la visión, no pelen ahí, no pelen Yo lo veo acá, lo ulteo No, creo que se que Está haciendo la bola Ojo bot, ojo bot ahora Casi bot, eh La niña de la pool, tío Está casi ahí al lado, guarda No, 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 voy a robar No, no, voy a robar Si, si, voy por atrás Van a querer venir a buscar esta red No, están de bot, están de bot Vamos a cortar acá, ojo ahí, no se metan No se metan Van a ir, van a ir, voy a bloquear Puchea, pochea, pochea, pochea No, no, no pelen, son dos menos Igual le pego a la torre, está el Renekton Ah, sí, sí Déjenme acá, déjenme acá Puedo limpiar ahí No, no podemos, no podemos, ahí no podemos Estoy tirando top yo, estoy tirando top Igual no llego a tirar, va a quedar el Renekton Está bien, igual ¿Este tipo? Igual el Renek a mi 1v1 no me hace nada Le cortó, le cortó A ver la Nivea Manten yo, me muero, creo ¿No? Ay, el Kha'Zix me hizo pija, weón Sí, me voy shoteado, eh No lo puedo creer Ah, estoy muy muy disto Nada, es que la caja del chaco, este tío, la que no podemos ir para delante Es que la caja del chaco nos están matando No, no necesitamos a Rekki Igual no teníamos la karma Fue troll, la vieja, estaba pucheando la karma Hay que esperarla La karma es lo que nos hace ganarla Está yendo el combo, Rekki Ok Juegos por líneas así quieren griegar, eh No, bro, lo mató Guarda a Kha'Zix bot, nos está puchando con Baron, eh Yo creo que termino Infinity Y los deteo Flasheo, ultio el Renekton, malu Eh, no, no flasheo Ultio, si, ultio Creo que el Kowman flasheo, no estoy seguro ¿Puede ser? Sí, flasheo, flasheo Caja este tipo, ¿qué haces? Mira el Renek, mira el Renek Eh, me vio, me vio Voy de una para el alma Bueno, igual no sé si ganamos la tinfo La puedo bajar el alma igual Igual es juntarnos medio y puchear Estamos separados y comiéndonos picas Si entramos medio juntos no pones a nada Vamos a sacar un pick up con tu tipo de roba Porque en ti te vas a ganar nunca No me pude pa'lante, me muero No, es que man, si estamos europeos este tipo no sirve Porque ese tipo solo picapea Están refidiados, según yo no ganan 2x5 ¿Sí? Tiene esa mierda Pucheemos medio todos juntos, man, tenemos Karma, Zoe y Tristana Tenemos 3 rangos Pucheemos que perder la pressure de vos tienen Baron Le vale, le vale, le vale Le tiramos medio si van a comitir en el dragón Vamo, vamo, vamo Tenemos triple rango, por lo que la niña no limpia la wey La niña esta bot bien Si, 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 si A mío, a mío, a mío Están comitiendo el dragón, déjenlo, déjenlo Yo le voy a turnar al reynton acá Venid, venid Si, usamos esta wave, eh Si, usamos esta wave, eh Cordemos acá passing, cortemos acá passing El kha'zix El kha'zix, el kha'zix El dormir como, eh Ah, no sé, no, es muy comitir mucho Es comitir mucho No, no tenemos niña No dura nada, eh Mira el reyne, mira el reyne, 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 reyne Maté, 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 maté Maté el kha'zix, maté el reynton en medio, 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 medio Tengo mantra, tengo mantra E Es que el combo en 2 de vida Este no es este Lo pillo, lo pillo Voy No se muero, no se muero No se muero, no se muero, a la jungla no entren Se muero Se durmió, no? Aca, 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 aca Buena, buena, buena Tiene que la mata ahí A poca A poca No se si esta el flash para eso, esta cheque No Te habian me matado, me tiltiaja Sorry Es esto, si nos paramos los 5 en medio no pueden hacer nada Yo tengo pebetero, juego un grupo de atrás para delante Esta heal Esta heal, Jaco, salto Asco de mierda Man, hagamos eso, nos paramos en medio, no pueden hacer nada Su play tiene que ser pebopero en la jungla Reacciones sanas Parense en medio, con estos 3 bichos No pueden jugar ellos, man Si quieren iniciar, los kiteemos Sacate AP, sacate AP Sacate el impulso cómico, así tenedle el cubito cada segundo Si, esperas haberse plasmado AP Bueno, tengo infinito ahora Si llegamos Si lleguen en medio ustedes 3 Igual no hay que iniciar nosotros, man Si vamos para delante, vamos a perder Es kitearlos esos tipos Si, Mayer se muere de una, lo hacen de mierda No muestra nada Es grupearse en medio No se coman el pika nomas Que la tristana pegue No entran a funda, están todos walled Gastaron flash, gastaron algo, alguien sabe No, no Vamos a medio, vamos a medio, vamos a medio Vamos a medio, vamos a medio Les corremos por medio, van a hacer lo mismo siempre estos tipos Tiene Sony el Shaco, tiene Sony a la niña Por eso, el Shaco está ahí Están pikapeando Están pikapeando la funda Están pikapeando la funda, voy a poner un ping acá Mira, mira Chaco Mira, mira Chaco Medio, 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 medio Vamos a seguir, vamos a seguir Cualquier cosa para abajo, para abajo Porque el Chaco va a estar atrás Tengo con la Nibi, ¿eh? Pues mismo para abajo Peel, 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 peel Juntos, juntos acá, juntos acá Nada, ni vi, me cae muriendo Salgan, salgan para abajo El Sony va a morir El Mio, Mio, Mio Vayan caiteando, caiteando juntos Ah, déjenlo, Sony, déjenlo Oh, tiempo, sacan, sacan Va a nir Baron, va a nir Baron Juntos, un segundo para que no me escorran Yo tengo TP Me cae muriendo, no quita mierda Yo tengo TP la Nida está re low, le meto un mantra Ok, voy a TP a la cabeza Saca Blue Guard, saca Blue Guard Te peo, te peo Tiene que, tiene que jugarla lento Tiene que pelear la Zoe, ¿eh? Te guarda, te están yendo todos, ¿eh? Ah, son muy buenos Igual yo llego, yo voy de una Fíjense, entré medio junto Tiene que flashe la Nida No tengo, no tengo Lo está haciendo la Nida Lo hace, sí, lo hace Ni nos matemos, ni nos matemos Igual no se sigue ahí Nida Yo, 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 no, Nida no, torre No importa, la tengo No importa Eh, eso y salí, eso y salí, te van a TP No hay caminar, ¿no? No hay caminar, ¿no? Voy R, ¿eh? ¿Puedo? Sí, sí, sí No hay sigear, no hay sigear nomás Igual ahí yo me comí la wall de Nida Si le sigeamos no hace nada La Nida no tiene flash ahora por último, así que Igual el ojo que tiene Sonya hace más tiempo que la mía No, no, no es nunca ir pa' delante Sí, nunca ir, nunca ir Ir matando con el Nautilu, bro Con la Zoe, la bull Está casi acá No pelees, no pelees 10 barros, estoy en bot, eh Estoy en otra, estoy farmeando No pelees nada Mirá, mirá Se mató Se mató Se mató, se mató Ah, listo, listo No, no le pego a mi head No, no le pego a mi head, se le pego a mi head Rápido, ¿qué onda? No, 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 no No, no, no Lashé el Kha'Zix, ¿eh? ¿Listo? Ah, que mi head no le pego, no le pego Ah, igual ahí teníamos mucho tiempo Che, voy a pujear, no tiene nada que hacer ahora No estaba viendo, porque yo me pegaba el Fook, la verdad Calenme, calenme si se mueve Renekton, please O Kha'Zix No, el Kha'Zix bajeo, el Renekton está todo El Eldr, eh, Eldr vamos a tener que erupear a medio y entrar juntos, eh Falta un minuto y medio Una Nivea a medio que no nos deja pasado, que Ah, pero tenemos ulti, oye, man, tenemos rango Los ranguean a la Nivea Eh, eh, erupear por medio Y si quieren comitir en coso, igual lo van a tener a Baron Le podríamos transmitir Juntos medios, juntos medios Juegos a la lento, siempre para atrás De hecho, la ulti, yo creo que Perra, en vez de usarla para entrar Si, la ulti, si, si Igual yo tengo Sony ahora, puedo gastar tiempo Para la visión de tirarle a la friendly, no Eh, juega con la poca, no hay chance Che, se le va al barney, vale, si comitean mucho en esa mierda Le corremos medio y lenteamos, oh A poca tiene flash para... Yo pego uso Juan, si avanza la wave, yo tiro mantra ahí, vamos de bueno Escuchen, no pelimos hasta mi flash Tengo flash en 30 Juntos, juntos, juntos medio, no Por favor, ah, ni en 30 No, no, yo limpio hasta el Racky, si se me pila a mi Ah Si, si, si Si, fue mantra encima de la gilding Tengo el tipo acá, ¿qué hace? No, cuida, metete ahí, metete ahí Estoy metiendo medio hard, estoy metiendo medio hard No, que te sigue Guarda acá Yo salgo frío, salgo frío Si, me necesitamos acá a nosotros Se están confintiendo acá, man Vamos medio, vamos medio No lo puedo pegar en New York si quedan 30 segundos Intentá sacarle perro Corran para acá, nomás, corran para acá El 5 de 5 lo ganamos, jueguen conmigo Si lo veo el nivel del tío Seguimos mid Creo que he bapeado alguno Vamos, 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 para abajo Todos juntos ahora para abajo Dices que queda aquí No vaquieron, no vaquieron, no vaquieron Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, 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 si, si Se le fue el brazo Como de atrás, eh Están separados Para abajo, para abajo Están separados Que como uno llega Como uno llega Se avanza el Kog'Maw, se avanza el Kog'Maw Lute al perro, te voy a descuadir No, 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 para acá, para acá Para este lado Kog'Maw no puede pelear Siempre para este lado Es que nos están bloqueando mucho, ¿eh? Lo puede estar ahí Mirá, mirá Ok, listo Bueno Juntos, juntos para acá, juntos para acá El Elder, el Elder Necesito que alguien entre, eh Lo que van de arrancar, lo que van de arrancar No puede voltear al Kog'Maw ahí Voy a jugar al Kog'Maw, voy a jugar al Kog'Maw Voy a jugar al Kog'Maw Visión acá Pasito visión, eh Lo están haciendo Está durmiendo Vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear Uy, me delerio el Kog'Maw, mano Acá, el DRAGON Mata al Kog'Maw, mató al Kog'Maw Cuidado, ponen al Kog'Maw Ok, que saquen DRAGON No, que saquen DRAGON Pierden uno No, no No se mata No mueren No mueren Voy a llevar Ah, que pasó Nada, es que nos poquieron mucho A ver, no pasa nada Cambia nada Que perderé esto, va No, igual, no van a endear No van a endear, no van a endear No van a endear Limpiaba el Kog'Maw Oye, si? No, no, no tiene Que no tienen el Kog'Maw No tienen Kog'Maw No tienen Kog'Maw O sea, 20 segundos El tema de que tienen Elder Van a buscar matar Pero dejan el Limpiador No, 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 no No, no, no No, no, no Van a sacar el Limpiador Van a sacar el Limpiador Que lo saca nomás Da igual, da igual Da igual Da igual Estos dos van a llegar más estresados El BP, wey Jejeje Ni me presentas Che, igual el bot lo podemos defender, eh Solo limpiando, wey No tienen paro No se maten, no se maten Ahora respetemos el Eldo, no? No hay nada Que las armas se quede todo el tiempo al lado de Tristana Y vayan pegando de atrás Van a ver uno a 30, eh Los o-rangueamos muy caros, ellos Si, no se comen pick up en medio No van a tener el Eldo hecho para el cost, eh No van a tener el Eldo hecho para el cost, eh Para la mierda Saco bot Saco bot, Saco bot, alguien puede defender bot? Queda un minuto 30, eh Miro 30 para el Eldo ¿Alguien puede defender bot? Voy, voy, voy. Tengo TP. No pasen, no salgan de la base, quedémonos. Yo después me quedo en bot, tengo TP. Uy, salta el Casi y te mata. Tengo todo en Casi guardián. Otro, 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 otro. No, no, no. No, no, no. Dejalo y peleamos. Sí, sí, tiene Elder, tiene Elder. No, 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 no. Limpiamos la web, man, limpio la web. Tiene Super Minion en medio, bueno. Van a querer ganar. Ah, limpio la web, limpio la web. Bien, Sofie. Vamos a buscar acá, igual, eh. Menos a la línea cualquiera. Jolía, igual 10 segundos quedan. No, no, no. Mantiglo, Super Minion en segundos en medio. Eh, van a correr, eh, Baron, eh. Tenemos TP, tenemos TP, tenemos TP, eh. Tenemos que pelear eso, oh. Tienen que ir de alguna. Aguarda que no se envuelta, aguarda que no se envuelta. Yo salgo y sale dragón. Tienen que dejar una guarda acá para que TP. Punto medio, lo van a arrojar de una. Vayan de una, vayan de una. Dejen la web. Tenés un pink ahí, tenés un pink en blue. Eh, medio jugado, TP a mí, te diría. Ah, lo van a entrar. Te pillamos juntos, te pillamos juntos. Te pega? Azul. Blue Trinket, Blue Trinket. No tengo, no tengo. TP, TP, TP. Yo tengo Blue Trinket, pero creo que azul. Nooo. Para atrás, para atrás, para atrás. Háganle pila a Pocah, pila a Pocah. Estoy contigo, Sophie, estoy contigo, Sophie. Ya estoy muerto, estoy haciendo tiempo, oh. Matamos, matamos, Kakasic. Ojo con el Kopp. Cuídelo, voy a estriar, voy a estriar, voy a estriar. Salen, 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 salen. Dejá de TP el Rennington a bot, o atrás. Está TP el Rennington bot, eh. Por acá, por acá, por acá. Ah, Pocah, sale, sale, sale. Guarda, 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 guarda. Pelin juntos, Pelin juntos. El Rennington no en día, no hace nada. Junto, junto, junto. Sigan, sigan, sigan. Tengo mantra, tengo mantra. Dale, dale, dale. Jugué para atrás, jugué para atrás. Niña, 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 niña. Tienes ganamos acá, eh. Ojo. Ah, es Baron, 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 Baron. Guarda bot, guarda bot. La ulti bot. No, no, no hace nada, no hace nada. Váyanme ahí. No ganamos, no ganamos, no ganamos. No, no ganamos, sale casi. Baron, Baron, barra. Seguro en Baron, seguro en Baron. Sí, sale casi, sale casi. Ah, sale casi, sale casi. No te mata, no te mata. El Jaco va a ir vos, pero salgo ya, no hace nada. Lo maté, me parece. Lo maté, me parece, eh. Ah, Baron, no, Baron. No, Baron, no, Baron. Maté, lo maté, lo maté. Listo, rellené eso, rellené eso, rellené. Bien, estoy formado. Ya está, bravo. Con el Baron sillamos medio y le ganamos. Dale, dale, que se combatea. Dale, lupo. Con el Baron le sillamos y ganamos, literal. Gastaron todo encima. Para atrás, no se hypeen. Para atrás, para atrás. Jueguen conmigo, jueguen conmigo. Yo tengo que gitear siempre. No puedo pelear de front. Ok, ok. Tengo coste de tirar. Tengo GA y level design listo. Ahora es front to back. Yo me puedo tirar y... Igual, yo me estoy tirando y hago tiempo. Me tradeo. Sí, sí, sí. De ultima uso la AR y te tiré ahí tardo. Con la visión ya... Comprada stopwatch en última. No, ya solo usé. Ahora tengo a Sonya. De arte es GA. Eh, si llamo a medio. No tienen como contestar. Igual hay que pushar una más de bot. Hagámosle Cobra a Sofi. Igual según yo, la pushé más rápido. Tengo que comprar. Dale, dale. Ok, atento la ulti. Vamos a ganar nada. Tenemos Baron en nuestra play para ahí medio. Sale el Eldr. Si abrimos inhibidor y coso, después el Eldr es nuestro. ¿Puedo caminar acá? No, no, no. Cinco medios, cinco medios, cinco medios. Qué bicho de mierda karma. No me la den más. Acá, la has jugado bien. Acá rompiendo. Acá, acá, acá. Que no eliminen. Yo acá estoy buffeando, eh. Vamos juntos, vamos juntos. Pula a la Tristana. Pon eso adelante igual para que no maten. Pon eso adelante. Me equilé a voltear a la Nive a... Ojo, casi, casi, casi. Te buféo, te buféo a poca, te buféo a poca. Ya no puedo voltear, eh. Tengo al Kha'Zix. De acá, al Kha'Zix. Lo maté, eh. Acá, muerto, muerto, muerto. No, muerto, muerto, muerto. ¡Nive! Renécton, Renécton, Renécton. Renécton, Renécton. Vamos a medio. Corramos a medio, corramos a medio. Escuchen. Tiramos inhibidor y corremos al Eldr. Inhibidor y corremos al Eldr. Inhibidor y corremos al Eldr. El Kassi no llega el Elder, el Kassi no llega el Elder Medio, medio, medio Guarda, guarda, guarda Guarda con el Pog No, te dejo, te dejo, te dejo No llego A poco, a poco, a poco, a poco Inhibeor, 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 inhibeor Inhibeor, 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 inhibeor ¿Puedo ganar? No, 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 no Les pago, les pido la torre mucho Elder, el Elder, el Elder, corran el Elder Tenemos que rollarle uno porque se nos pone dos El Kassi sale de una, es roja Eh, Sofi, se cante de soñar la Nibia Si viene, tirara una Bull, lo que sea Venía Pogar, rojimos hasta de una Si, yo no De una, de una, de una Hay que baquear a alguno por... Ahí voy Ah, tienen TP, tienen TP Estoy baqueando de una Resetiemos y andiamos por Bout Atento stop, eh, cuidoso, we Baqueen, eh, no cancelen Nice, hermoso, boludo Que mierda, vamos Toma Listo, ahora, ahora te llamo, man Con el Elder, boludo Buen para mi, buen para mi Si, te estoy full mofiando No te estoy muy pa' delante, ya 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 Ignore medio, ignore medio Vamo, vamo, vamo Eh, pochera una madre Ah, si, vamos, fútbol Si, nadie se pochea solo Vamo, vamo Concentración Guarda top, boludo Vamo, vamo, vamo Tengo south, tengo south Tengo south, tengo south Tengo south Tengo south Igual el south, te juro, no me hace daño Dale, dale No, yo voy a compañía medio Igual tengo fob de la ulti Chaco top Chaco top, eh, es ahora, es ahora Venga deca Ojo con los temeros Cuidado Yo estoy acompañando medio, tengo ulti igual Yo, tío, avísenme, pere, aprieto la R y los dejo sin visión Tenemos un minuto más de... No, estamos bien, estamos bien Ah, que la Nivea no limpia la voy, sin miedo, que cae en la palo, boludo Limpia, limpia free, eh Tenemos que ir bien, boludo L, 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 por eso, boludo Que no limpia, ¿no? Ponganos el adelante y que cae en la palo Tenemos una, tenemos una Tenemos una, tenemos una Tenemos una Busquen con el escudo de karma Con el escudo de karma Tenemos, todavía tenemos 40 segundos de costos Van a llegar los super minions Podemos seguir acá Miren acá Nivea, yo tengo Sonya, eh Miren acá Nivea Ahora con la huella de super minions de medio buscamos No tengo doble de vanguins, sueleme Está muy low la torre, eh ¿Nivea tiene huevo? Sí, debe tener, debe tener Tiene, 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 tiene Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Caiteando, caiteando Caiteando, caiteando Tengo mantra de escudo en uno Guapoca, guapoca Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Están low, están low, peleen juntos Juntos, juntos Da igual, estoy muerto, pero están todos low Tengo mantra ahí, tengo mantra ahí Yo, tengo mantra ahí Torre, torre, torre Vos que no hay torre, vos que no hay torre Vos que no hay torre Vos que no hay torre Casi por abajo, casi por abajo Casi por abajo, están recuperados La torre, cae la torre Cae la torre, cae la torre Con la Tristana, con la Tristana Aparense al lado de la Tristana Comigo, comigo Oh, mantra en dos ¿Puedo volver? Puedo volver, puedo volver Cojo, cojo, cojo Nexo, 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 Nexo Cojo con la Nidia Lento, lento, lento Cuidado conmigo La Nidia no puede pegar Tristana, Tristana, tristana Pona la Tristana Pona la Tristana Pona la Tristana Saca a la Nidia, saca a la Nidia Saca a la Nidia, saca a la Nidia Oh, me morí Buena, buena, buena Pona la Tristana El sonido se la hizo como... ¡Ey, Juan! ¡Ey, Juan! ¡Todo lo que traigardear, hermano! ¡Me tiré un 9-9 en una! ¡Ey, no quiero jugar más karma, weón! ¡Ah! ¡Todo lo harto, man! ¡Pero ven, no es un bicho, wey! ¡No estoy contra a Mayer! ¿Por qué me dan karma? ¡No entiendo, weón! 1, 2, 3